Muchas gracias a nuestro compañero Adrián Aguilar Torres por esta información. Y mire, las y los presidentes de comisiones ordinarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión intercambiaron experiencias con el secretario general de la OCDE, Matías Korman, sobre las reformas aprobadas en las últimas dos legislaturas en materia de género donde alertaron que aún existen pendientes. Los países nunca van a crecer, jamás van a crecer, si las mujeres no nos incorporamos al mercado laboral en condiciones de igualdad. Después de la pandemia las mujeres quedamos muy mal. Si ya estábamos mal, después de la pandemia quedamos muy mal, quedamos con graves problemas laborales, de salud, viviendo al lado del agresor las 24 horas y sin trabajo.